Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, este espacio en el que disfrutamos con ustedes llevando hasta sus casas temas entretenidos, temas de bienestar, temas de conversación, son propuestas temáticas que invitan a Loliar desde allá, desde la comodidad de su casa, para que ustedes compartan con todos nosotros. María Victoria, buenas tardes. Buenas tardes, mi Bea, buenas tardes a nuestros televidentes, a nuestras lolas, glulolos. Hoy yo les quiero dar un agradecimiento a ellos, porque mira, Bea, nos llegan mensajes a ti por redes sociales, me llegan a mí diciendo que están ahí, que nos acompañan, que aprenden, que se ríen, que quieren participar. Hoy el agradecimiento y queremos iniciar el programa dándole gracias por ser televidentes fieles, por estar ahí, desde allá, nosotros acá sentimos el calorcito de ustedes. Siempre encontramos esas referencias, esos amorosos reportes de sintonía que nos hacen absolutamente felices de saber que ustedes nos acompañan a nosotros y que nos permiten llegar hasta sus casas. Si quieren conversar más de cerca acerca de esto, de esa compañía que significamos de lado y lado, de este tema recíproco, pueden marcar 300-742-9256. Entonces, así vamos a estar en contacto. UPA, pues, hoy sí voy a madrugar con el UPA, pues, 300-742-9256, María. Y hablando de que ellos nos escriben, nos hacen muchas preguntas, pero hay una reiterativa y es que los adolescentes se están encerrando en sus cuartos. No quieren hablar con los papás, no se quieren comunicar y los papás y los cuidadores no saben qué hacer con tanto silencio y con tanto encierro. Y desde Esloleando queremos darle una recomendación. Una recomendación muy importante es busquen, invéntense la forma para aislarlos, hacerles un tiempo de calidad, de amor y de familia, de alguna manera, jugando, elaborando comida, haciendo algo que ellos se sientan una exacta actividad juntos, que permiten que ellos puedan estar en ese momento de nuevo con familia. Y lo más importante es que sepamos qué está pasando por la cabecita de ellos, porque no sabemos. Y muchas veces ellos no saben poner en palabras, entonces es muy importante, muy importante estar atentos. Si eso está pasando en casa, no alertarnos, pero sí estar muy atentos a que no está bien y que necesitamos que salgan de ese encierro y empiecen a comunicarse con ustedes de muchas formas, caminando, compartiendo, jugando, haciendo muchas actividades en familia. Es muy importante hacerlo. Integrarse a la familia y que haya esa asertividad a la hora de invitarlos a ser parte de las actividades. Muy buena esa recomendación de hoy, María. Me gusta muchísimo. Y yo quiero recomendarles hoy, así como lo vieron al comienzo de nuestro programa, esa cortina inspiradora y vistosa que dice Hecho en Medellín. Aquí ustedes cuando busquen algo que vayan a lucir, si están buscando un regalo, si quieren mandar un gesto de gratitud a alguien, ya sea algo de comer o una prenda de vestir, por favor procuren que tenga ese sello de Hecho en Medellín. Y en temas de moda, recuerden marcar la cintura. Hoy María Victoria y yo la estamos marcando de diferentes maneras. Yo con un tono de contraste, ella con un tono que va en uno de los paneles de su vestido. Y esto aquí ayuda a que las piernas empiecen acá y se estilice muchísimo más la figura. Entonces con este detalle, ya sea porque ustedes le ponen un cinturón vistoso o porque el vestido viene con un cinturón, ustedes van a hacer la diferencia ahí con un detalle tan pequeñito como lo es un cinturón. Entonces, empezamos de una. UPA, pues, ¿hay llamadas de Beatriz? Ah, bueno, UPA, pues, nos llama Beatriz de Aranjuez. Qué rico empezar así. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes, Tocalla. ¿Cómo estás, querida? Lo que sí, viéndole ese vestido, ese conjunto enterizo que tenía. Qué belleza, ¿cierto? Desde que empezó el programa, no me pierdo todas las tardes a las cuatro y media, me siento a ver el programa. Ay, Beatriz, qué rico. Qué rico que nos deje ser tu compañía. Está muy bonita la escenografía, usted es adorable, la psicóloga muy rico que nos dejara el teléfono de ella para uno pedir una cita e ir a charlar ciertas cosas, uno tiene que conversar con ella y que no se pueden sacar al aire. Entonces... Eso es para el consultorio, Beatriz, muy bien. Con la inquietud. Quisiera que en un día de estos hicieran un programa para gente de 70 años, cómo vestirnos, quién se está usando. Porque es uno de las viejitas, por ahí están mal arregladitas, que le da uno hasta vergüenza salir uno a la calle. Ah, no, Beatriz, entonces ese es un tema apuntado. Y aquí la directora que me habla por aquí, esto es como una voz divina, vos no te imaginabas, Beatriz, cómo es eso. Acá va a decir apuntado, o sea que pilas, como eres televidente fiel, pronto lo vas a ver y te vamos a dar las gracias por la sugerencia de más. Pero vea, pero acuérdate, Beatriz, ¿sabes una cosa? Ya nos habíamos también sentado pensándolo en el mes de las madres, vamos a tener unos temas tan chéveres y entre eso vamos a anotar ese. Bueno, bueno. Listo, promesa. La quiero mucho y la sigo viendo, ese vestido azul está hermoso. Divino. Y lo más lindo de una marca local, Beatriz. Y la quiero dar hartos abrazos. Hermosa. Ojalá me dé un día de estos, ahí dejé mi teléfono para que ella me llame y a ver si yo puedo ir a conversar una cosita que tengo que hablar con ella. Promesa, cuenta con eso, Beatriz. Deja, por favor, el número. Listo, perfecto. ¿O yo? Un abrazo. Bueno, hasta luego, que estés bien, las amo, las quiero. Hermosa. Yo sabía que ese vestido iba a ser taquillero. Desde que te di, te dije, taquillero ese vestido el día de hoy. Hermoso y tiene dos cosas divinas. Una que es de una marca local que me encanta, hecho en Medellín. Eso me fascina en primer lugar. Y segundo, que es elaborado en denim. De hecho, la colección de esta marca se llama Atemporal. Entonces, ¿por qué? Porque nunca va a pasar de moda. Miren esa manga tan divina. No, no, no. ¿Ah? Yo te dije. Hermosa desde que te vi. Empecemos con los invitados, ¿ah? Ay, qué felicidad. Ay, me encantó que hubiera llamada, Beatriz. Gracias por empezar el programa hoy con llamada, con contacto con todos ustedes. Mariana. Con la primera invitada, Mariana Fernández. Ustedes van a estar ahí al pie del teléfono. Listo, 300-742-9256. Adelante con Mariana. Mariana, adelante. Sentadita. Te vemos ya mismo. Mariana Fernández, make-up artist. Hola, niñas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Encantadas de tu energía. Me encanta la voz. Esa voz me encanta. ¿De dónde ese bozarón golpeadito, ese paisa? Yo creo que hablo igualito a mi mamá. ¿Sí? Sí, todas mis primas son así como muy roncas, pero como que el acento sí se lo debo a mi mamá. Y te dicen mucho que no te enojes o que no se está hablando. O la mamá cuando te regañaba, te imaginabas. Es que eso eras asustador. Yo soy adorada, súper tranquila, calmada, pero cualquier regaño suena muy duro, entonces eso es contraproducente. Qué miedo, qué horror con esta mamá. Te debe haber regañado cuando estabas joven, mejor dicho, esos regaños deberían doler en el alma. Ella sigue regañando. Sigue regañando. Me parezco muy bien, me parezco muy bien. Esa mamá no se pierde. Ajá, eso no se pierde. Mariana, qué rico tenerte aquí, conversar de tu trabajo, de esas pasiones, la actuación de esa película hermosa con ese título divino Me Llevarás en Ti y también de tu pasión por el maquillaje, que son todas estas pasiones y cómo las vas mezclando. Bueno, entonces como para hacerles un contexto de quién soy yo, me llamo Mariana Fernández, soy estudiante de la universidad todavía, tengo 23 años, estudio comunicación organizacional y desde hace muchísimos años me apasiona el maquillaje. Yo dicto clases de peinados, soy maquilladora profesional, peinadora profesional, me encanta el mundo de la moda también como a ti. Ay, qué bueno. Y por cuestiones de la vida, es más, el maquillaje me llevó a la pantalla grande. Yo quería escuchar esa historia. Sí, es una historia hermosa que se la debo al maquillaje y se lo debo pues como a esa pasión que nació como un hobby cuando yo tenía aproximadamente 14 años, empecé como a maquillar a mis amigas por jugar como un hobby, se terminó volviendo mi trabajo y pues por cosas del destino y por cosas familiares trabajo en este momento en una academia de maquillaje y pues es como mi pasión. Entonces, la película empezó y nos llamaron a nosotros a la academia a decirnos ay, queremos que ustedes sean el equipo de styling, de maquillaje y pues obviamente yo dije ah no, se me cumplió el sueño porque voy a peinar para una película, o sea, el sueño más grande de mi vida. Yo preparé todo, yo iba a ser del departamento de peinados y de maquillaje y pues un día fui a hacer unas pruebas de peinado a las niñas que estaban haciendo el casting, a las actrices que estaban haciendo pues como el casting para la protagonista. Yo en ese momento también trabajaba en televisión, he tenido como varias experiencias ahí en televisión, me encanta. Y el director me vio, yo pues de actuación no tenía ni idea, es más, yo todavía no me la creo, pues yo siento que yo no sé si yo sé actuar o no, pues no sé. Yo veo la película y pues esa soy yo, porque súper inesperado. ¿En qué momento? Pues yo, o sea, yo no me grababa en la universidad, yo no sé, yo improvisé y salió perfecto. Obviamente con mucha preparación y eso, ya les voy a contar, pero entonces el director me vio y me hicieron una propuesta, me dijeron, tú tienes potencial para ser actriz y yo, chup. ¿Cómo llegarías allá con tu drama para maquillar? ¿Qué dijo? Ella dijo, ah no, es arte dramático en todo su furor, en todo su furor, ella tiene que saber actuar. Exacto. Ella tiene que saber actuar y pues me dijo, hay un personaje que sale como en cinco escenitas, pues haz un ensayo, haz un casting para ese personaje y pues ves cómo te va. Y yo dije, pues cinco escenas, que pierdo nada. Sí quedó bien y pues si no, igual voy a cumplir el sueño más grande de mi vida de peinar para una película. Y más una película tan hermosa, se llama Me llevarás en ti, cuenta una historia de un personaje colombiano. Y que lo llevó a uno hasta Europa, pues que va. Pues allí, sí, allí, 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 total, entonces fue... Hay escenas en Europa, ah, sí, el rodaje fue todo en Europa. Voy a revisar. El rodaje fue todo en Europa y en unas partes muy importantes de acá, de la ciudad también, hermosas. Y cuenta una historia de un empresario colombiano en 1910, Gonzalo Mejía, mejor dicho, era una historia hermosa, que yo dije, el solo hecho de participar aquí con cualquier cosa, maquillaje pegado, lo que sea, es un sueño cumplido. Llevando la paleta a Europa. Total, ah no, total. Llevando el cable, lo que sea, necesite, estoy lista. Entonces yo dije, listo, voy a hacer el casting. Nunca había entrado a un casting en mi vida, nunca había tenido nada que ver con eso. Hice el casting, fue un reto muy grande, porque habían actores súper importantes ahí en el casting, y yo ahí como una X, ahí ensayando, y me decían, haz esta escena, haz esta escena, no sé qué. Cuando a la semana me llamaron y me dijeron, nosotros no queremos que tú seas la de las cinco escenas, queremos que seas la protagonista de la película. Y yo, ¿qué? Y vos, hay un número equivocado, no, Charlen tan pesado. ¿Qué es ese susto? Así fue, la protagonista de la película. Fue una preparación, porque yo dije, o sea, yo no soy actriz, no he estudiado nada de actuación, y esto es una responsabilidad muy grande, porque es un proyecto enorme. ¿Y ellos buscaban algo así? ¿Buscaban también como un talento natural o un estilo así? Pues yo no creo, yo porque de buenas me encontraron a mí ahí, y yo, pues yo dije, yo, bueno, yo voy a poner todo de mí. Y empezar la preparación con quién. O sea, yo dije, si hay una persona externa que ve mi potencial es porque lo tengo, porque uno muchas veces no reconoce lo que uno tiene. Y profesionales en su trabajo, es que no estaban, pues, improvisando realmente. Pues eso fue una preparación de, por ahí de dos meses, acá en Medellín, preparábamos las escenas, y tuve como algunas guías que me ayudaron a, bueno, así se leía un guión, esto es así, 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 así funcionan los rodajes. ¿Cómo sacar las emociones, por ejemplo? O sea, ese fue el reto mayor. Conta. Fue el reto mayor, entonces nos fuimos para Europa. Si me ves a mí en el internet me volteé todo. O sea, yo hasta hoy todavía no puedo creerlo. Y mirarla a ella, y mirarla a ella. Yo todavía no puedo creerlo, o sea, yo era así en el set, yo era en Venecia, en Italia, sentada así en un set, con todo el equipo de rodaje. Soy la protagonista. Esperando, estoy la protagonista. ¿Qué me está pasando a mí? Me están maquillando. Me están maquillando, pero lo mejor fue esa mezcla, como que yo dije, qué bueno estar al otro lado, o sea, yo no soy la maquilladora, yo por primera vez no soy la que estoy peinando, sino que preparé una estudiante mía de peinados que me peinó. Entonces, eso como que todo tuvo una historia muy linda detrás. ¿Y entonces las emociones? Bueno, me tocó llorar en una escena, en dos escenas. Había que llorar supuestamente. ¿Y no te pasó la vida? ¿Y en la vida real sos llorona? No, no mucho. ¿Y te pasó la de la canción de la Willy Colón? ¿Cuál, cuál? Talento en televisión, no lloró en la escena que había llanto. Exactamente, o sea, yo hice todo perfecto, se llegó la escena de llanto y yo, ¿qué camino voy a coger con el llanto? ¿En tu pienso? ¿Rápido? Como ahí estaba mi mamá, ella estaba viendo pues como todo el tema, hallar en los monitores. ¿Te acordaste el regaño? ¿Te acordaste un regaño de la mamá de llorar? No, ella llegó y dijo, tranquilos que yo sé cómo ponerla a llorar, se fue para donde viene el set y me metí una mentira que todavía me... Ah, ah. Mejor dicho, me da rato. No, le creo. Que se me había muerto mi caballo, yo soy enferma por los caballos, tengo un caballo desde que tengo como tres años. ¿Y ella fue entrando tranquila al set a decirte eso? Ella, como ella era del staff de maquillaje. Ah, sí. Ella llegó y dijo, que yo no lloraba y no lloraba, en realidad me pareció muy difícil, muy difícil, no me servía pensar en nada, no me servía... O sea, yo pensaba, mi abuelito, yo el día que falte mi abuelito, y no me daba para llorar, y yo, no, ese recurso lo tengo muy agotado, ya, ¿qué voy a hacer? Y llegó mi mamá y me metió esa mentira y se me agotaron los ojos y como que se me removieron todas las emociones porque pensé que era verdad, porque ella es más actriz que yo. Claro, mírala. Y así fue, entonces... Toda histriónica, mamá. Pero fue un reto, un reto. Como no he estudiado actuación todavía, no tengo las herramientas para llorar fácil. Ese capítulo lo hacíamos nosotros bien, esa escena de... No, yo soy más llorona. Pero facilito. No, mi lágrima afloja. Y quedaste con ganas de más. Sí, resulta que después de grabar la película, se me presentó otra oportunidad de grabar una novela que se llamaba La venganza de Analia. Sí. Ya está en Netflix. Pero mírala, pues, mírala, es que La venganza de Analia... ¿Ya viste? Es que... Una novela de Analia. Una novela. Ella no ha entendido la dimensión. No, yo es que ese... Tal vez por eso lo hice con tanta naturalidad y tan fácil, porque cuando uno estudia eso, uno sabe lo que hay detrás, la responsabilidad. Yo tuve mucha responsabilidad y lo he tenido con el tema, pero, pues, uno... Es verdad, o sea, hay mucha tranquilidad, pues, en el tema. Pero eso también tiene su gracia, también, porque todo te va a seguir asombrando. Entonces, tú dices La venganza de Analia, sencillito. Tú dices La venganza de Analia, fue otro reto. No tuvo casi rating, eso pasó de largo. Cuando yo digo que eso va para Netflix. Sí, sí. Actores sencillos. Y yo, yo en Netflix. No, es que yo todavía no me la creo, se los juro que no. Entonces, La venganza de Analia fue otro reto, porque me dijeron, es un videocasting, y yo, un videocasting, uno poner un celular ahí y grabarse, eso es como muy raro. Pero, bueno, lo saqué adelante, y también, como sorpresa, al menos me llamaron, quedaste yo. ¿Y papel de qué? ¿De mala buena? ¿Mala. O sea, todo lo contrario, a Isolda, que fue el personaje que representé, me llevaras en ti, que era, pues, la condesa polaca, impecable, divina, todo. Yo era mala, esposa de un político, así como súper corrupto. Yo era, pues, así, embarazada y todo, salí. No. Y se graban fácil los libretos y todo, ¿se te facilita? Sí. Pensé que eso iba a ser un reto, pero me los aprendía fácil. Me los aprendía fácil. Eso está en ti, en tu sangre, en todo. Pupa, pues. Pupa, pues. Ay, no, cuando seas exitosa, cuando empeces a ganar premios, te venís y te sentás aquí también, ya que nos acordamos. Vuelvo, vuelvo, ya volví, ya sí soy famosa. Sí, sí, sí. No, pero ella como es así, va a decir, imagínate que me gané tal premio, no entiendo. Pues, imagínate, un Oscar, un Oscar, me gané un Oscar. Sí, sí. Mariana, saludó, pues, a la abuelita. Ay, sí, a los abuelos. Ay, esa es mi cámara. Yo es que era de televisión y mirando para los abuelos. Dori, Dori, me des. Sí, saludo a mis abuelos que los amo con todo mi ser, son las personas más importantes de mi vida. Mis papás también que me están viendo y yo creo que hasta hay alguna amiga mía por ahí que me está viendo, mis amigas, y mi novio hermoso. Pero lo digo pasito, mi novio hermoso. Mi novio hermoso, no, porque me regaña de pronto, que yo boleteándolo por ahí en televisión. Y se pone colorada y todo, mirarla. Todavía me pongo nerviosa. Tenemos llamada, aquí tenemos gente fiel que además son amorosísimas y siempre están con nosotros como María desde Envigado. Hola, querida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Ay, me encantó la película, yo la vi. Ay, qué lindo. Es una película romántica, hermosa, esos lugares espectaculares en Europa y aquí en Medellín. Y ese novio, divino. Ese hombre era hermoso, divino, y un emprendedor y un visionario impresionante. Hermosa la película, te felicito, pues si no sabías actuar, esa es tu profesión. Hermosa, hermosa, actúaste divino y además eres muy bonita. Ay, qué emocionado iré esto, yo no me la creo todavía, gracias, en serio, gracias, eso me motiva mucho a seguir por ese camino. Si se me presenta, no lo dudaría un solo segundo en volver a hacer otro proyecto así. María, gracias por esa llamada tan bonita. Se nos fue ya. Se nos fue María. Se nos fue María. Mariana, qué maravilla uno ir descubriendo como esos talentos y dejándose sorprender de la vida porque han sido puros ejercicios y asombro los que has vivido entonces en estos últimos años. Yo creo que toda mi vida eso me ha pasado, yo tengo como un ángel o algo así, que me pasan unas cosas como milagrosas, fue súper inesperado, después lo de la venganza de Analia, los proyectos que he tenido en televisión, pues como que a mi corta edad, pues que tengo 23 años y he hecho como muchas cosas que nunca me imaginé. Ya se estaban videos también. Ah, sí, he salido en videos. ¡Uf! ¿Ah, sí, ve? Sí, sí, sí. Ya que lo metí. He salido en videos de música, que eso también fue otro reto más. Un día me llamaron para un video de reggaetón. Vamos a salir en un video de reggaetón. Y yo, yo, ay, no, yo no sirvo para eso. No, no, ahora no hay vestido. Pues, porque yo me imagino el video de reggaetón. Ahora no hay vestido de baño. Pues, ando pues por el carro. Sí, sí. No, yo dije, yo no sirvo para el video. El bling bling. Muy bien, gracias a Dios. Aquí escuchándola y viendo a Mariana la espontaneidad de niña. La felicito porque tan joven y ya con tanta experiencia teatral en su arte de maquillaje. Yo la felicito, de verdad, verdad, porque me he dicho, me quito el sombrero. Ay, gracias. Tengo muchas fans. Ay, qué emoción. Ay, no, mil gracias. Mil gracias. Y de verdad que sí. Espero que continúe así. Oye. Oye, mi hija, a pilas, pues. Piedad, gracias. Tengo muchas fans, no las puedes esperar. Bueno, un abrazo, Piedad, mi grande, para ti. Ah, te están siguiendo la pista todas estas fans, ¿ah? Me están siguiendo. Qué hermosura, qué emoción. Vea, ¿sabes qué también que hace Mariana muy chévere? Trenzas. Le encanta todo el tema. Ay, sí. Ay, entonces, mírala, ella sí se trenza. Mira, me dio con maravilla. Mirame, yo sabía. Y yo le dije, ay, háganme la trenza para que Mariana me la vea. Ay, bueno, divina, divina. Bueno, eso ya tengo y les despeño mis tips, pero sí, desde chiquita. O sea, eso es otra historia que yo digo, las trenzas para mí son un mundo. A mí me gustan mucho los caballos. Aquí tengo mi correa de caballos. Y le decía, ¿ya quién nos va a mostrar? Yo decía, va a echar la camisa y nos va a mostrar qué. Yo, 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 el tatuaje aquí. El tatuaje aquí. El tatuaje aquí. Yo aquí lo tengo. Sí, sí. Entonces, chiquita, yo le hacía trenzas a los caballos. O sea, ya aprendí a hacer mi primera trenza. Mi caballo hermoso. Y yo los peinaba y los peinaba y me di cuenta que era algo que me apasionaba y pues también se me convirtió en un trabajo y yo creo que yo he adquirido como un estilo de peinados muy único. A mí me gustan los peinados desestructurados, como hippies. Despeinados. Con las trenzas, despeinados, así relajados como yo. Y lo gustan mucho las chicas ahora para fiestas o para bodas. Les gusta mucho esa inspiración. Sí, eso se volvió una tendencia. Yo trabajo con eso, peino muchas novias y también es como parte de mi trabajo y me encantan las trenzas. Todo lo que tenga que ver con trenzas, todo. Me encanta. ¿Y cómo vamos con el trabajo social que nos van pasteleando por ahí? Historias tuyas y uno va aprendiendo. ¿Sabes qué parece? La película de Dori. En la película de Nebo. Sí, yo soy como esa persona, yo soy como ese pecesito, todo elevadito por ahí. Sí, elevadito y se va acordando. Ay, sí, ya. Sí, igualita. Dori. El trabajo social. Ya que lo mencioné. El trabajo social. A mí me encanta, la verdad, en mi familia hay dos fundaciones de niños hermosas y pues desde chiquita pues como que he tenido eso en la sangre y hace poco empecé a trabajar con una fundación en la cárcel de Pedregal, que es cárcel de máxima seguridad. Eso para mí ha sido también un mundo gigantesco. Es más, si yo pudiera escoger, yo creo que yo hasta me dedicaría a la labor social. ¿Y qué haces allá en la cárcel? En la cárcel trabajamos con dos grupos, uno de hombres y uno de mujeres, son grupos de resocialización, son 60 hombres y 60 mujeres que están como en un proceso de resocialización, como acabo de decir, entonces es darles una oportunidad de que aprendan cosas nuevas, entonces les llevamos psicólogas, yo les enseño digamos a las mujeres a peinar, a maquillar para que cuando ellas salgan, tengan una labor, tengan algo que hacer y tengan pues sus aprendizajes, entonces es como... Que les representen un sustento. Exactamente, entonces es como llevarles a estas personas que obviamente no son tan privilegiadas, oportunidades de que aprendan, de que conozcan, de que vean otras personas y compartir tiempo con ellos, pues hay mucha gente que eso lo ve como un tabú, como hay, pero qué tipo de labor social es esa, vas a la cárcel, pues ayudarle a los de la cárcel, pero en realidad uno hasta que no lo vive no sabe el valor que hay en eso y de compartir con estas personas que están allá hace tantos años y poderles dar como una segunda oportunidad. Lo importante que es para ellos, es impresionante. Ah, no, eso es impresionante. Debe de pasar maluco con Mariano. Bueno, yo conmigo allá, mira, con ella todo callada. Yo voy, les cuento historias, les converso, en estos días llevé una donación de los libros de la película porque la película tiene un libro, me llevará a sentir, llevé donación para que se lo leyeran, para que vieran también otras historias distintas, tuvieran otros referentes, no, eso es muy bacano, lastimosamente pues por esta época no he podido volver ni hemos podido, pero a veces hacemos reunión virtual también con ellos, no es tan fácil, pero... Mari, qué rico tu compañía, qué rico empezar con toda esta energía nuestro programa de hoy, bienvenida siempre a Lo Leando, este es un espacio en el que disfrutamos muchísimo estas conversaciones, así, relajadito, como en la sala de la casa. Ay, me encanta, no sigan me invitando que por aquí vuelvo con más, la próxima vez que vuelva ya voy a tener más películas, más cosas. No, pero sabes a qué deberías de venir, a enseñar a hacer los peinados, esas trenzas básicas con lo que uno puede hacerse y queda súper lindo para el día, eso me parece súper cierto. Y tips de maquillaje y para las televidentes que estaban hablando ahora, tips de maquillaje para, digamos, personas adultas, pieles maduras, tipsitos, Y sabes una cosa para los hombres, los hombres les encanta aprender a peinar sus hijos, quien creyera, ahora hay una, pero una hora todos quieren hacerlo, entonces me parece súper chévere. Muy tierno eso, mi papá me desenredaba cuando yo era chiquita porque pues él se levantaba como a las 5 de la mañana y yo para el colegio y mi mamá así no, ella no se le despertaba a esa hora, entonces mi papá me peinaba, me mandaba así con el pelo de para atrás pegado a unas colas. Las trencitas, ¿por qué me dolerá tanto la cabeza? Muy lindo, saludos al papá. ¿Aún ya hacían tres de por qué me dolerá la cabeza mamá? No, si les contara la historia de mi mamá, mi mamá sabe que así ya me cortaba la capul, de la misa y eso no me estiraba, o sea, quedé como un serrucho y esa nunca la hemos olvidado. Y sin retoque digital en esa época, no retoque, les voy a traer la foto mía de la primera comunión así como serrucho y acá hasta acá. Ay, qué pecado. Mariana, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por aquí volveré para enseñarles más fotos y a lolear. Así empezó nuestra tardita en loleando, empezó con Mariana, protagonista de Me llevarás en ti y todas las historias hay que creer en las coincidencias y en el merecimiento. Ya regresamos esto es loleando. Estás viendo loleando. Gracias por continuar con nosotros, por compartir esta tarde, por dejarnos llegar hasta su casa y por esas llamadas que nos hacen que nos llenan de emoción. Ustedes no se imaginan la dicha que sentimos nosotros cuando nos dicen hay llamada. Entonces, si alguien se quiere comunicar, 300-742-9256. Ayer nos llamaron de Urabá, de Río Negro, de Sonzón, ¿de Sonzón? Sí. De Sonzón, de Sonzón, de Sonzón, de Sonzón, de Sonzón, de Sonzón, de Sonzón. Nos van a enviar próximamente. Entonces, si nos quieren llamar, ahí está en pantalla el número telefónico, María. Vea, yo creo que con este invitado que vamos a tener nos van a llamar mucho porque yo estoy segura que acá en Medellín muchas mamás, muchas lolas, muchos lolos oraron por él. Oraron por él. Entonces, yo sé que apenas sepan quién es nuestro invitado, lo van a llamar mucho, 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 a decirle cosas muy bonitas. Alexis El Pulpo Viera un reconocido hombre de fútbol de la América de Cali un hombre a quien en 2015 la vida le cambió y él hizo de este evento de su vida un ejemplo de resiliencia, de ganas de vivir y de decirnos a todos, aquí estoy y por eso hoy comparte su historia y lo que ha pasado después de enloleando, Alexis, buenas tardes, bienvenido Buenas tardes un placer de estar con ustedes y más que conozco a María Victoria la verdad que muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que este sea un brazo agradable para todos, pero más que nada para las personas que nos están viendo en este momento Como se te escucha de raro decirme María Victoria decime como siempre me decís pues ¡Ah, ah! ¡Luna! ¡Lindo, Alexis! ¡A mi querida amiga Luna! ¡Qué bueno verte! ¡Qué bueno saber que estás bien! Un abrazo muy grande para Andrea y bueno, aquí estas Lolas vecino acabo de entrar y me dicen mandarle muchos saludos ¡Lindos! Bueno, nuestros televidentes están felices están felices porque yo siempre te lo decía cuando nos veíamos que aquí en Medellín y creo que todo Colombia oramos mucho por tu salud y cuando te pasó la situación entonces aquí vas a ver todas las llamadas que vas a recibir el día de hoy, Alexis ¡Bienvenido! Y bueno, quiero que en un poco un resumen pequeño le cuentes a nuestros televidentes qué fue lo que te sucedió Bueno, para resumir todo yo soy un deportista de atornimiento donde vine a jugar al fútbol aquí en Colombia en el América del Cali en el año 2009 tuve 2009-2010 después me fui para Chile durante dos años y en el año 2013 regresé a la América del Cali para jugar en segunda división y bueno, en el año 2015 por sacar dinero del banco llegando a mi casa me atracan y en ese atraco me pegan dos tiros uno en el pecho y otro en la espalda el de la espalda es el que me atraviesa el pulmón me pegan la vértebra T10-T11 dejándome prácticamente sin movilidad del ombligo hacia abajo me llevan a la clínica y bueno y el diagnóstico de los médicos era que que nunca iba a volver a caminar que me iba a quedar toda una vida postrado en una silla de ruedas pero que iba a ser independiente como mucha gente realmente lo es en una silla de ruedas entonces cuando a mí me comentaron y me hablaron sobre ese diagnóstico nunca lo tomé nunca lo creí y creí que era capaz que lo iba a lograr entonces empecé a trabajar durísimo le agradezco mucho también a mi profesión al fútbol porque me enseñó muchísimas cosas sobre todo a ser una persona muy fuerte mentalmente siempre a vencer un deportista siempre se está venciendo a sí mismo sobre todo está venciendo su propio cuerpo entonces apliqué lo que realmente aprendí durante toda mi carrera a vencer todas las adversidades a superarme cada día más y bueno y hoy es una realidad que puedo que puedo caminar que puedo ser una persona 100% independiente como los médicos lo dijeron que iba a hacerlo pero ellos dijeron que iba a ser independiente en una silla de ruedas y hoy soy independiente con mis bastones que ya estoy en muy poquito tiempo de dejarlos porque sigo mejorando día a día y bueno y ahí estamos trabajando duro para soltarlos entonces hoy estamos acá gracias a todo eso también hoy puedo dar testimonio y me terminé volviendo un ejemplo para muchas personas sin buscarlo solamente busqué una mejor calidad de vida pero al ser una persona pública me terminé volviendo un ejemplo y bueno y hoy eso se volvió una responsabilidad más linda porque realmente sé que muchas personas me están siguiendo porque por la fortaleza mental y cómo supero las adversidades porque si empezamos a mirar para cada hogar o cada casa o cada persona todos tenemos problemas todos tenemos crisis todos tenemos momentos difíciles entonces pero muchas personas no tienen las herramientas para poder vencer su crisis entonces buscan personas que hayan superado momentos más difíciles de los que ellos están pasando y que la gente tenga en cuenta que lo puedan superar Alexis y en ese ejercicio tuyo y en ese trabajo que hoy se denomina volver a empezar que resultó definitivo la compañía de la familia rodearse de un grupo afectivo muy fuerte para darle forma a una resiliencia que es la que te tiene hoy a punto de dejar el bastón la mente diciendo yo puedo yo puedo bueno son muchos factores primero la fe la fe puesta en Dios siempre poner a Dios sobre todas las cosas y tener la fe verdadera la fe que sale del corazón y no la fe que sale de la boca porque las palabras como siempre digo el viento se las lleva pero cuando uno habla con el corazón declara con el corazón realmente esas palabras quedan grabadas en el universo y el universo y uno se van a encargar de que esas palabras se cumplan después viene lo segundo más importante que es la familia el mejor equipo que tenemos el entorno familiar el acompañamiento el luchar porque muchas veces a uno se le acaba la fuerza muchas veces uno quiere tirar la toalla y es ahí donde la familia entra a jugar un papel muy importante donde entre todos nos tenemos que ayudar a levantarnos porque en realidad la felicidad de uno es la felicidad del otro y cuando uno está triste el otro está triste entonces la familia es lo más importante y lo tercero es la convicción de uno sobre todo es uno querer y tener la actitud de enfrentar la situación asumirla primero asumirla después enfrentarla y tercero superarla para poder salir más fortalecido de esa situación difícil que la vida te pueda estar tocando entonces creo que uno uno tiene que juntar todas esas cosas la fe la familia y empezar a asumir la situación que está viviendo porque si yo empiezo a mirar para el pasado me voy a ver que corría que volaba de palo a palo que era una persona muy activa y después me encontré en una situación que estaba postrada en una cama después pasé una silla de ruedas después pasé a bastones entonces si yo empiezo a mirar mucho para el pasado realmente me voy a deprimir y me voy a sentir mal y eso no me va a hacer avanzar en la vida así que uno tiene que asumir lo que le pasó vivir el hoy y dar el máximo realmente este día porque es el que realmente vale la pena el aquí y el ahora Alexis hoy tienes una escuela donde también le dices a los niños y a los jóvenes si se puede persigan sus sueños sigan construyendo si claro hoy tenemos una escuela de fútbol que es lo que realmente uno aprendió muchísimo por la experiencia de vida por todos los profesores que he tenido los compañeros porque también estudié y me preparé para ser técnico pero bueno después pasó esto y realmente seguí estudiando pero hoy lo miro desde otro punto de vista para formar a niños que tienen la oportunidad de tener el talento pero muchas veces no lo forman de la manera adecuada entonces hoy tenemos una escuela de fútbol que no ha sido para nada fácil aquí en Cali porque realmente lo más difícil es tener los espacios los espacios ya están todos ocupados entonces ha tocado muy duro pero así todo ya tenemos tenemos tres sedes tenemos dos sedes en Cali tenemos una sede en Camudí y bueno la idea es empezar a ampliar el proyecto a trabajar con otras escuelas de la mano para poder hacer un proyecto mucho más grande porque realmente la idea es no solamente lo primero es formar a los niños para la sociedad para la vida y lo tercero es buscar ya aquellos jugadores que tienen el talento para poder hacer del fútbol sea un trabajo para su vida y una profesión entonces uno tiene los contactos tiene la llegada a los clubes tiene no solamente en Colombia en otras partes del mundo así que la idea es hacer un proyecto grande pero la idea es buscar alianzas con otras escuelas de fútbol porque realmente hay muchas escuelas de fútbol que tienen los jugadores más no tienen los contactos Alexis aquí tenemos una comunidad de lolas que nos llaman todos los días conversamos y comparten con nosotros y una de ellas nuestra querida Piedad te quiere saludar hola Piedad hola Piedad ¿cómo estás? bien y tu querida para decirle a Alexis que lo felicito de verdad que tiene un poder muy grande en su mente y la palabra tiene fuerza poder y fe él ha hecho todo el optimismo para recuperarse y el señor con la ayuda del señor ha podido aprender a caminar nuevamente entonces que el señor le va a ayudar a que se termine de curar y va a hacer mucho bien a las personas que lo quieren y a las que él puede ayudarles también lo felicito de corazón y siga creyendo en Dios en la santísima vez y tenga ese positivismo que va a ser muy bueno para él y para todos muchas gracias Piedad muchas gracias por esas palabras amén realmente así va a ser así lo creo y así estamos trabajando para que eso suceda así que te quiero mandar un fuerte abrazo también desearte muchas bendiciones en estos momentos difíciles que estamos viviendo lo más importante es la salud así que te mando un fuerte abrazo con mucha salud una energía positiva y que bueno y que cuando realmente enfocamos empezamos a alinear todas las cosas que he tocado en los puntos anteriores siempre vamos a tener una energía y esa energía positiva nos va a traer cosas buenas a nuestra vida y así va a ser tan bonito es que a mí me dan las ganas de llorar porque porque yo recuerdo tanto Alexis cuando la situación y cuando la gente oraba y hoy verte bien verte caminando verte cumpliendo los sueños de otras personas porque eso lo que tú también haces todo el tiempo con la escuela entonces a nosotros de verdad que nos da muchísima alegría bueno qué se viene para ti sé que estás dictando charlas ahora pues por la pandemia me imagino que todo está más quieto pero qué se viene para el fulpo bueno seguimos con el tema de la escuela de fútbol aunque ha sido nos ha golpeado duro como mucha gente entonces también eso no es un impedimento uno entiende la situación difícil que estamos viviendo a nivel mundial entonces la escuela de fútbol ha mermado gracias a Dios nosotros abrimos nosotros abrimos las puertas en enero y podemos decir que ningún niño y ningún papá en el club se han contagiado de COVID y bueno porque tenemos y trabajamos con todos los protocolos de seguridad y entendemos que el deporte es muy importante para salvar vidas y hoy estamos viviendo con una pandemia el ser humano tiene que entender que el deporte salva vidas entonces si no están en una escuela de fútbol salgan a tocar a caminar hagan gimnasia en su casa con sus hijos con sus esposos con sus esposas con sus familiares porque es importante hacer deporte porque el deporte te da muchas defensas y realmente te ayuda a poder vencer cualquier dificultad que hoy o mañana pueda tener y después sigo con el tema de las conferencias ya he dado algunas conferencias presenciales sigo dando algunas conferencias virtuales pero no es lo mismo a mí me gusta dar las conferencias presenciales porque realmente uno tiene conexión con la gente uno a través de la historia de vida les habla desde el corazón entonces uno ve cómo realmente les llegan a las personas y poder compartir con esas personas y después quedarte en la charla a conversar con muchas personas que puedan estar pasando momentos difíciles que aquí les voy a contar algo que me ha pasado que no solamente me ha pasado una vez sino que me ha pasado como unas 4 o 5 veces en todas las charlas que he dado que fueron personas que después que terminé una conferencia me vinieron a hablar y me dijeron me iba a quitar la vida y realmente me di cuenta que toqué fondo y ahora voy a salir adelante entonces creo que a veces la vida te golpea duro uno no entiende pero a veces cuando empiezas a ver estas cosas te das cuenta que las cosas no sé si pasan porque tienen que pasar o pasaron eso todavía no lo entiendo pero realmente si la vida me puso en este lugar es para algo y ese algo ha sido ayudar a mucha gente a poder darse cuenta que son capaces de poder salir adelante que eso es lo más importante Dios salvo a tu vida Alexis y hoy tú también a través de la palabra y del amor también salvas otras vidas Alexis gracias por acompañarnos gracias por ese propósito de vida y por estar llevando tu mensaje a tantas personas no gracias a ustedes un saludo un saludo grande a todo a todo Medellín que amo esa ciudad amo el clima amo la gente lo cálido que son siempre me saco el sombrero porque siempre digo que la persona de Medellín realmente consigue y logra cosas importantes y termina siendo un ejemplo para todas las otras ciudades de Colombia que muchas veces piensan en uno solo y la persona de Medellín siempre aprende a trabajar en equipo en grupo y se ayudan entonces creo que los felicito me saco el sombrero un saludo grande y bueno ojalá podamos estar ahí compartiendo con ustedes en el canal un abrazo muchas gracias un saludo a Andrea María Victoria chao un besito un beso chao 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 con esta historia y estos mensajes nos vamos a un breve corte ya volvemos en Loleando aquí estamos de regreso en Loleando la historia con la que vamos a terminar hoy ustedes no se la imaginan es que venimos como increciendo cierto como esa forma increíble en la que Mariana llegó a protagonizar una película como Alexis el pulpo viera se repuso ante semejante adversidad y ahora Susana Ochoa viene a hablarnos de la vida y de esa felicidad de vivir a Susana bienvenida muchísimas gracias mil gracias por invitarme al programa Susi el cáncer es un maestro de vida ¿por qué? contanos por favor esa historia tan bonita bueno si para mí ha sido un regalo de vida yo creo que es difícil para uno estar viviendo en ese momento escuchar ese tipo de palabras pero hoy en día ya como haciendo un retroceso definitivamente fue así para mí fue un cambio totalmente de vida yo tenía 27 años y tenía una vida que me aceleré muchísimo empecé a trabajar muy rápido con muchas responsabilidades como no como en un afán ni sé de qué ya gastándose no la vida y rápido es cierto como mucha ambición queriendo sí totalmente como que sin afán con afán de qué y ahí empecé con una gastritis con una gastritis constante tenía mucho estrés en el trabajo viajaba mucho y fue ahí que dije hay algo pues que no anda bien sí me fui a hacer unos exámenes y resulta que sí tenía una gastritis pero que era un tumor que se había ulcerado que fue como una diosidencia porque no siempre ocurre esto a veces los tumores crecen y crecen y no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde entonces pues afortunadamente ocurrió esa coincidencia y y pudimos pues como tomar decisiones rápidas de de cierta forma porque por lo general cuando hay un diagnóstico de cáncer a ti te te dicen rápido es cirugía sí o es quimioterapia o sea se toma la decisión rápidamente pero cuando me hicieron la biopsia el resultado de esa biopsia era muy extraño era un sarcoma sinovial que lo que significa es que es un tumor que da en las articulaciones y yo lo tenía estaba en el estómago en tejido blando entonces aquí los médicos no se atrevían como a confirmar ese diagnóstico me seguían haciendo biopsias y eso fue una de las primeras enseñanzas porque yo decía ya ya y no veo que no estaba funcionando ya y yo soy afán todavía sigo como con ese aprendizaje una enseñanza de paciencia de paciencia de entender que a veces la incertidumbre ocurre y no la podemos controlar y que se tiene que soltar y que todo no depende de uno exactamente y que se puede depender de muchísimas personas y del conocimiento de esas personas de los tiempos de los demás y ahí viene ella formula un momento de vida cambios en la alimentación en deporte en vida dejaste trabajo inmediatamente todo 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 eso fue lo primero que yo hice eso me parece muy hermoso y por eso te lo pregunto porque eso es uno elegirse ponerse uno en primer lugar y yo insisto mucho en eso yo mañana va a ser siete años me elegí pero continúa tú con tu historia pues mira que sí yo tomé la decisión inmediatamente y me parece un poquito triste como uno tener que pasar por este tipo de situaciones tan complejas para decir necesito elegir pero lamentablemente esas son como las situaciones son pellizquitos sí así ocurren y a ti lo tomé afortunadamente me pude haber quedado ahí pero paradójicamente era el único lugar en el que yo no me sentía bien como me tocó esperar un mes y medio mientras me hacían todos los exámenes las biopsias los mandaron a Estados Unidos porque no lo querían confirmar entonces yo me levantaba todos los días diciendo de qué tamaño estará mi tumor ¿cómo amanecería hoy el tumor? buenos días 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 sí y yo me acuerdo que salimos a comer unas amigas y yo porque cumplí años en la mitad sí me acuerdo que salimos a comer y estábamos como en los 27 es que uno se está queriendo casar o algunas ya medio teniendo hijos empezando las relaciones y empezaban a hablar de eso y yo pensaba yo solo quiero cumplir años me faltaban tres días yo solo quiero cumplir años o sea ya los sueños se reducen como un corto plazo saber disfrutar y a valorar y a valorar porque es que yo creo que el mensaje es ese verdadero lo que siempre hemos dicho las bendiciones llegan y no siempre llegan en cosas muy bonitas ni en azulito ni en moraditos llegan situaciones difíciles pero que mira que se llegan a entender posiblemente muchos cumpleaños había pero realmente querías y anhelabas llegar a poderlo cumplir y como entendiste ese propósito porque lo acabamos de ver con Alexis como entendió su propósito y como lo entendiste tú porque yo soy seguidora tuya y me emociono mucho cuando supe que venías porque además es un placer seguirte en tus redes como compartes el día a día y se ve que eres una persona que está disfrutando vivir yo no sabía lo de tu historia con el cáncer y ahora cuando María lo mencionó dije claro con razón ella se le ven esas ganas de vivir siempre a través de sus redes sí eso lo digo mucho vivir con ganas de vivir porque si tú me preguntas yo en ese momento y me devuelvo todos estos ocho años yo tenía una oficina yo tenía todas las comodidades era exitosa exitosa pongámoslo entre comillas sí lo que creía que era exitoso en ese momento yo estaba bien sí pero yo me pregunté en ese momento y dije y eso fue un 24 porque a mí me diagnosticaron el cáncer el 21 de diciembre del 2012 por eso es que mi cuenta se llama origen 12 porque fue el origen de todo esto el 21 me diagnostican esto y el 24 estábamos mi familia y yo juntos pues como sin hacer fiesta obviamente el el momento no meritaba pues como grandes fiestas pero me acuerdo que vi un globito pasar y ahí fue que yo lo entendí y yo dije esto no es por qué esto es para qué qué me está enseñando a mí la vida qué tengo que hacer y ahí me pregunté pero si yo me muero hoy me muero feliz y no me moriría infeliz en ese momento pero tampoco feliz como muy cómoda yo estaba cómoda en mi zona de confort como viendo la vida pasar uno no puede esperar a que la vida pase sino que hay que ser parte de ella y apropiarse de ella y es el afán que les digo uno siempre tiene afán de cuando tengo un sueño lo tengo el resultado la meta la tengo ya qué más voy a hacer qué más voy a hacer entonces uno termina persiguiendo esa felicidad por eso es que hoy en día sí me dedico mucho a disfrutar el presente se lo decía a mi esposo en estos días estamos en un apartamento que por dentro está el apartamento liso pero por fuera el edificio todavía está en construcción y es un caos y todo el día hay ruido y todavía hay polvo y martillando todo el día y yo le decía a mí no me importa yo estoy en mi apartamento que lo esperé mucho tiempo yo estoy feliz aquí y está divino porque lo compartes y se ve que se disfruta el espacio qué les pasaría a las chicas que viste como estaban llamando tanto ahorita no, no deben estar así como estamos nosotros así pegaditas escuchando la historia tan bonita 300-742-9256 300-742-9256 un papo es a llamar que esta historia de Susana está increíble yo estoy aquí léela porque es que además siento que debes haber tocado muchísimas almas y todavía sigues tocando con esa historia que nos pellizquemos y que no siempre la vida nos da en la espalda y nos dice hey, pilas a vivir Claudia de Sabaneta nos está llamando Claudia, buenas tardes buenas tardes ¿cómo están? bien y tú qué rico oírte bien gracias para contarles que yo también sufrí como una enfermedad y yo no la enfermedad y todavía la tengo pues tengo un tumor cerebral pero está lindo el cuerpo de uno y el aprender a aceptar las cosas y recibirlas con amor y luchar por salir adelante que es tan bueno escuchar esas historias porque uno ve que no está solo en el mundo porque hay también personas que también han pasado por lo mismo y no bajarnos a la guardia a Susana felicitaciones de verdad que sí y uno debe seguir adelante uno debe seguir adelante Claudia que rico escucharte mira que es que uno siempre piensa que el cáncer es sinónimo de muerte y no en este camino uno se encuentra muchas más personas que han sobrevivido y por eso y con la actitud como la de Claudia de abrazar esa situación esa enfermedad o ese aprendizaje como uno le quiera poner el nombre sí, así es yo creo que es como aprendizajes uno vino a esta vida a aprender la vida es como un colegio y a uno le van poniendo tareas, cuises y uno va pasándolo a veces se retrocede y tiene que volver a pasar el examen porque no aprendió lo que debió haber aprendido y vuelve y juega hasta que llegue el momento y hoy te dedicaste a acompañar a más mujeres a que también se reconozcan se piensen se amen se reflexionen ¿cierto? sí, pues han tomado como un camino muy lindo todo esto yo la verdad no todo ha sido accidental entre comillas afortunadamente he ido fluyendo con las oportunidades que se me han presentado yo renuncié me dediqué a aprender cómo funcionaba mi cuerpo sin estómago porque a mí me sacaron completamente el estómago entonces tuve que entender mi cuerpo ya que necesitaba que ya le caía bien que no que me mareaba el dulce me mareaba increíblemente entonces fue una introspección muy bonita una conexión con mi cuerpo muy bonita y ahí pues en mi proceso personal adquirí mucho conocimiento súper empírico pues documentales libros y la gente me empezaba a preguntar amigas la familia que como como es esto y como leo esta tabla nutricional y ahí se me dio la oportunidad de estudiar health coaching que es lo que hoy en día hago yo soy publicista realmente pero pero me dedico a ayudar a las personas a tener un estilo de vida saludable que no es solamente alimentación o ejercicio que la gente cree que eso es lo único pero realmente si tú te puedes tomar todos los jugos verdes que quieras pero si tú tienes una depresión sufres de ansiedad tienes un peso una mala onda si una mala energía y no se lo piensas bonito todos los días si no haces el bien si exactamente las cosas no van a fluir hay que hay que trabajar el cuerpo físico pero también el emocional el espiritual el mental todos y mantener muchísimo una red afectiva yo insisto mucho en eso porque alguna vez se lo escucha al neurólogo Francisco Lopera y él decía que es bueno para el Alzheimer doctor si yo quiero prevenir el Alzheimer conmigo y mi familia y él decía muy fácil duerma bien y tengo una buena red afectiva quiera y que lo quieran y yo decía increíble las dos cosas son gratis estamos hablando de una enfermedad como el Alzheimer y lo que recomienda un neurólogo que lo estudia son dos cosas al alcance de todos es que dicen que las enfermedades son situaciones que tú no has entendido en otros niveles a nivel emocional a nivel mental entonces uno tiene que irse a esculcar esculcarse sí y ver cómo es que voy a sanar esto y cuál es el aprendizaje y es un aprendizaje constante es cierto es constante nunca acabar y cuando uno cree que no yo ya pues el año pasado yo dije me gradué porque para mí que me dedico a los viajes que no tenía apartamento porque yo entregué mi apartamento y me iba a viajar como prácticamente el mes el año entero que pues todo el tema de la pandemia tenía un montón de planes y vámonos para India con Susy váyanse para la India con India nosotros habíamos hablado cierto Susy lo habíamos alguna vez hablado que he visto esas historias de viaje si uno se levantaba temprano y decía dónde estarán hoy qué estarán haciendo y cómo se lo disfruta con el viaje de Steffi cómo pasaron de rico impresionante qué dicha esa pasión de vivir Susy qué dicha que la hayas encontrado y que así como Alexis como Mariana todos tengamos la posibilidad de reconocer nuestro propósito y de abrir los brazos para entender esos para qué es que siempre van a estar ahí así es así es mil gracias por la invitación qué deliciosos estos invitados de hoy ya no sé ya inspira paz aquí queda uno porque llegamos así con el ajite de Mariana pasamos a la historia bonita yo pensé eso yo dije yo no tengo esa personalidad pero es que sabíamos nosotros ya lo sabíamos eso es lo bonito somos diferentes y mira qué belleza y terminamos en esta fase en algo tan bonito gracias Susy por tu historia gracias por seguir y por de verdad llenarnos todos los días y contagiarnos de la vida mil y mil gracias y voy a seguir de verdad disponible para lo que la gente me necesite porque para eso se requiere como que uno vea que hay personas que salen adelante todo el mundo lo puede hacer que nos podamos conectar todos con este tipo de historias como las que tuvimos hoy Claudia no nos despedimos Claudia que nos llamó desde Sabaneta un abrazo gracias por lolear con nosotros y toda la admiración hacia la actitud que tienes con la situación que estás viviendo a ustedes muchas gracias por acompañarnos y como siempre les digo no se muevan o si muévanse porque ya viene a mover los huesitos hoy tienen creo hoy es combat así que disfruten en Telemedellín aquí te ves hasta pronto nos vemos adiós en Telemedellín